Ok, ya está usted, nuestro amigo que nos encontramos aquí en la AERN, Luis Jiménez. Luis Jiménez. Yo soy encargado del departamento agrícola y el área de gestión de Conafrosales Reales. Somos una cooperativa de productores de sal y hemos diversificado actividades agrícolas propias de la zona. La zona es costera del Pacífico de Costa Rica, con un clima muy marcado, verano, invierno. Y tenemos actividades de exportación, entre ellas mango, en alguna feria comercial nos acercamos a North Bay. Es una cooperativa de productores que tienen una cooperativa de comercialización de segundo grado, con socios internacionales que le proveen mango, espárragos, berries de Argentina, espárragos de Perú, mangos de Costa Rica. Y ya tenemos cerca de 20 años de estar en relación permanente con ellos. Voy a mostrarles su pancarta aquí. Y usted me estaba contando que son miembros de una asociación que tiene algunos importadores en Estados Unidos. Cuánto demás? Bueno, es una cooperativa a la cual también somos socios. Se llama North Bay Cruz, no lo conoce en español. Hemos tenido la oportunidad de visitarlos. Personalmente no he ido, pero los directores y otros compañeros hemos estado allá por Estados Unidos. Y hemos tenido el placer de atender también a los asociados en pleno con familias. Entonces un poco de intercambio económico y cultural. ¿Y de dónde venían? ¿Qué me dices? De Traverse City. ¿Le gustaría ir a Traverse City? Ah, me encantaría. Yo quiero, yo soy agrónomo, me encantaría ver el proceso de manzanas y cherries, y sobre todo para lo que llamamos en el área de manejo post cosecha, que aunque sean frutas subsopicales, también es aplicable a nuestras frutas del soco. Excelente. O sea que puede haber un intercambio de tecnología interesante. Pues sí, sí, es posible y necesario. También en la parte ambiental, y por eso estamos con alguna relación con la Universidad de Aertes, que tiene liderazgo en la parte ambiental, ahí estamos trabajando en esa área. Pues de todas maneras tenemos que...